Y los niños tenemos derecho, libertades, poder expresar su opinión libremente. Puedo expresarme de cualquier modo y puedo dar mi opinión sobre cosas de mi interés. Tú puedes expresar tus sentimientos, tus emociones a cualquier persona que quieras. Que nadie tiene derecho a decirte cállate. Es el derecho a la libre expresión. Los dibujos a veces también expresan cómo te sientes. Conoce mis derechos. Conoce mis derechos. Conoce los derechos de los niños.